¿Qué es el Banco Central de Reserva? Se debe a una mayor inversión privada, local y extranjera, mejores exportaciones y un alza en el consumo de los hogares. Por otro lado, la sequía redujo el potencial de crecimiento para este año. Oscar Cabrera advirtió que si se hubieran obtenido buenas cosechas, entonces el PIB habría crecido 2.7% este año. También la inversión pública dejó de aportar al crecimiento y se registró una caída del 3.3% hasta agosto. Esto se traduce en menos obras y menos contrataciones. Para la prensagrafica.com, Lourdes Quintanilla.